Quisiera ser un ave para poder Desde el aire, toda mi tierra bella Un ruiseñor, pa' cantarle al amor Y a la bella libertad Lindas campiñas veré En una teipa descansaré Y a la patria le cantaré Un nuevo son de ilusión Traigo mi linda canción Me remonto por el cielo azul turquí Vime de allí Me quiero tanto más A ti, a la bella libertad Un ruiseñor, pa' cantarle al amor Y a la bella libertad Lindas campiñas veré Y en una teipa descansaré Y a la patria le cantaré Un nuevo son de ilusión Traigo mi linda canción Me remonto por el cielo azul turquí Y desde allí Me quiero tanto más A ti, a la bella libertad Quisiera ser Un ave para poder Desde el aire, toda mi tierra bella Un ave para poder Lo Max Me diviné 家 Gulyn La Un ave R Marketing Que Un